En estos días ha salido la noticia de que el 87% de la militancia del Partido Socialista Obrero Español apoya los pactos de Pedro Sánchez para lograr la investidura. A todo esto, uno se preguntará, ¿cómo puede ser que el 87%, es decir, prácticamente casi nueve personas de cada diez, respalden a Pedro Sánchez? Tan secuestrado tiene al partido que su propia militancia no es capaz de darse cuenta de los peligros a los que nos enfrentamos como país, no solo en la eventualidad de que Sánchez vaya adelante, sino que con este tipo de política el que le reemplace qué otras cosas podría hacer, incluso si fuera de un partido contrario. Y resulta cuanto menos sorprendente si tenemos en cuenta que en Cataluña hay muchas personas que votan Partido Socialista Obrero Español, pero que no les gustaría formar parte de un país independiente respecto a España. El hecho de que haya una parte de catalanes que quieran independizarse no significa que toda Cataluña se vaya a querer independizar y que haya personas que queden condenadas por esas decisiones en la eventualidad de que se siga adelante con ese programa tal como está pidiendo precisamente Carles Puigdemont para que haya un acuerdo de investidura. Al margen de que también hay varones socialistas de otras regiones que entendemos que verán bastante injusto que a Cataluña se le perdone una deuda de 15.000 millones de euros, que es en su cantidad, que equivale sí a un 20% de la deuda respecto a la deuda total de Cataluña, pero que a la vez representa una cantidad de dinero que cubriría toda la deuda de otras regiones, cuyos mandatarios han cumplido con sus políticas, han sido más comedidos con el gasto, y como compensación, como premio, lo que ven es que se le va a condonar la deuda a otras regiones que lo han hecho peor. Sí, es cierto que hay otras regiones que se pueden acoger a esto, pero ¿hasta qué punto es justo que esto se haga en pro, solamente en pro de tener los escaños necesarios para ser investido presidente? Es evidente que debe de haber otras personas que votan Partido Socialista que no necesariamente estén de acuerdo con esto, pero su militancia afirma en un 87,13% que está de acuerdo con esos pactos. ¿Cómo ha conseguido Pedro Sánchez tanta unidad en su partido? ¿Cuáles han sido las estrategias que ha utilizado? Y aquí es donde vamos con este vídeo. Te hablaré de las cuatro estrategias de manipulación dialética con la que Pedro Sánchez ha sabido secuestrar al Partido Socialista Obrero Español y reunirlo alrededor de lo que son sus intereses. ¿Quieres saber cuáles son? Venga, vamos con el vídeo. Bueno, esta es la noticia que apareció en eldiario.es. 87,13% de la militancia del PSOE apoya los pactos de Sánchez para lograr la investidura. ¿Bien? Entonces, claro, ¿cómo se ha conseguido todo esto? Hay prácticamente cuatro estrategias que se están utilizando, cuatro estrategias de manipulación psicológica que se están utilizando, que Pedro Sánchez y su equipo sabe utilizar muy bien y que tienen secuestrado al Partido Socialista Obrero Español, a su militancia y a sus votantes como para conseguir un tan alto nivel de uniformidad y conformismo con esta situación. ¿Cuáles son esos cuatro elementos, esas cuatro estrategias? La primera es recurrir a un lenguaje sistematizado, tipificado y dual que todo el mundo sabe entender. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Pedro Sánchez hace siempre uso de una serie de términos como mantra en sus discursos y que son fruto de la evolución social del país. No es una terminología propia del Partido Socialista Obrero Español, sino que ya está tipificada en la cultura del país y todo el mundo sabe a qué se refieren esos términos y, sobre todo, tienen una connotación universalmente positiva o negativa. Por tanto, una connotación dual. Y maneja dos términos concretamente que son democracia y ultraderecha. Como ves, estos dos términos son términos que todo el mundo entiende. Todo el mundo quiere vivir una democracia, todo el mundo entiende que la democracia es algo positivo y, por tanto, cada vez que se habla de democracia y se asocia a las acciones del Partido Socialista Obrero Español, en las acciones del gobierno la palabra democracia, todo el mundo asocia que se está haciendo algo positivo. Del mismo modo, y al revés, con esta dualidad, utiliza otra terminología, que es una terminología totalmente negativa, que es la palabra ultraderecha. Incluso puede utilizar fascismo. Entonces, es todo este tipo de terminología que tiene una connotación universalmente negativa y un pozo cultural que hace que cualquier persona desconfíe de todo aquello a quien se le cuelguen estos términos. Entonces, Pedro Sánchez lo utiliza para sus adversarios. Y ahora te voy a enseñar unos ejemplos de cómo aplica esta estrategia. Este es lo que ha hecho en un discurso, el discurso de la jura a la constitución de la princesa Leonor. Alteza Real, permitidme expresar en nombre del gobierno de España nuestra más cordial felicitación por el compromiso que acabáis de asumir como princesa heredera de la corona de España. El juramento o promesa es la manera que tenemos las personas de establecer un futuro seguro en un mundo lleno de incertidumbres. Y la constitución española es una promesa que hicieron nuestros padres y nuestras madres. Y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Recibís ahora de la mano del rey, de vuestro padre, la orden de Carlos III, el reconocimiento civil más importante y más alto de nuestro país. Y es un honor para el gobierno de España otorgaros esta condecoración en un día tan significativo para la vida de vuestra Alteza y para la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempañar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también... Como ves, democracia es la única palabra que nombró dos veces. Democrática, democracia, la nombró dos veces en este discurso. Y al igual que Pedro Sánchez hace con la terminología positiva, normalmente lo que suele hacer es mandar a sus esbirros para la terminología negativa, de la que él siempre suele tratar de desmarcarse. Fíjate, en este caso, qué es lo que dice Pachi López de las protestas enfrente de la sede del PSOE. Quiero hacer una denuncia. Lo que encontramos es una campaña de la derecha, del Partido Popular, absolutamente brutal y muy preocupante. Primero porque considera a todos los que no pensamos igual que ellos como los enemigos de España. Somos los enemigos a batir. Y deshumaniza y cosifica al adversario político, especialmente a Pedro Sánchez. Y luego acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, con pintadas, los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles, los militantes socialistas señalados en el más puro estilo nazi. Y por eso pedimos al Partido Popular... Aquí dice nazi, pero bueno, ahora se ha escuchado muchas veces hablando a estas personas de derecha, ultraderecha, etcétera, etcétera. Utilizan esa terminología, lo bueno aplicarse a lo suyo, una terminología dual que todo el mundo entiende que está universalmente reconocida y compartida, en la que no existe sombra de duda acerca de lo que significa cada cosa. Y lo bueno lo asocian a ellos y lo malo lo asocian a otros. Y esta es la primera estrategia. Por tanto, utilizar un lenguaje tipificado y dual, aprovechando la terminología cultural que les viene cómodo, que les viene conveniente. Y ahora vamos a la segunda estrategia, que es la validación a través del cumplido y la adulación. La estrategia del cumplido gratuito, de la alabanza. ¿Por qué utiliza esta estrategia? Primero, porque a través de la alabanza te conviertes en una persona muy amable. A través de la alabanza, tú estás haciendo concesiones, estás hablando de algo positivo, y, sobre todo, te estás ubicando en un lugar de autoridad para cuando tengas que hablar de qué es lo negativo y señalarlo. Claro, porque cuando, piénsalo, cuando alguien te hace un cumplido, de alguna manera genera un vínculo contigo del que tú te sientes como en deuda por aquello bueno que te ha dado. Por tanto, esa deuda que genera a nivel emocional no deja de ser una cuenta corriente emocional a su favor que le servirá para cobrar, cuando sea necesario, ese favor a nivel emocional. Ese favor puede ser un voto, ¿bien? Pero a la vez le sirve esa alabanza para que tú, al recibir ese cumplido, al recibir esa alabanza, le consideres como una persona a fiar. Piensa en todas las personas que te hacen cumplidos, ¿vale? Es una técnica típica de los manipuladores, los perversos narcisistas, utilizar el cumplido como forma de adulación para hacer sentir muy bien a la otra persona y que esa persona rebaje sus resistencias, sus defensas, ¿eh? y confíe en ti para cuando sea necesario poderse aprovechar de ti o que tú, de alguna manera, te sientas como en deuda por lo que te haya hecho y cuando en algún momento tenga que señalar algo positivo y que cuando tenga que señalar de tu comportamiento algo negativo o tenga una corrección inmediata por tu parte, ¿por qué? Porque tú pensarás, hombre, si siempre me dice cosas tan positivas, si en algún momento me dice algo de que tengo que desconfiar o me dice algo que tengo que cambiar, hombre, será bueno cambiarlo. ¿Por qué? Porque en otros momentos me ha hecho ver que le interesa a mí bien, que me tiene en aprecio, me tiene en estima. Y todo esto facilita muchísimo que a su alrededor se genere un cortijo de personas boquitas agradecidas que quieran hacer su juego y entren a su juego. Fíjate que te voy a enseñar esta estrategia cuando la aplica. ¿Cataluña está lista para el reencuentro total? Cataluña está lista para el reencuentro total. Como está adulando, está diciendo oye, estás preparado, estás preparada y en el momento en el que te dice esto automáticamente se otorga un lugar de autoridad. Fíjate. ¿Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida? Destaca siempre lo positivo de las cosas que luego tiene que decir. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acadecidos en la de España. Y si hace algo, el positivo lo va a hacer para ti, en el nombre de todos y lo va a hacer para nosotros. Fíjate cómo es una forma de cumplido, una forma de adulación partiendo de una valoración por la cual considera a través de unos datos que te va a dar que Cataluña está lista, España está lista y entonces defiende esto. Es una manera de comunicar que obviamente te deja totalmente desarmado. ¿Cómo le vas a decir que no? Y fíjate cuántos le aplauden. Pero también esta estrategia la utiliza Bolaños. Fíjate. También incluye el acuerdo en la senda de mejorar la convivencia, de facilitarla, de hacer más habitable nuestro país, incluye... Mejorar la convivencia, facilitar la convivencia en nuestro país, etcétera, ¿no? Todo para bien, todo para bien, ¿no? Como saben ustedes, la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Devolverá a la política, ¿cómo? Es otra forma de hacer un cumplido. Te voy a reconocer. Es un reconocimiento, ¿vale? Que está haciendo. No es una validación. Están constantemente validando a la otra parte y, por tanto, ubicándose en un lugar de autoridad frente a la otra parte para después poder pedir aquello que necesitan. Y es una ley que todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas y que, por tanto, en este aspecto me permitirán que hasta que no haya un acuerdo completo sobre la ley no pueda pronunciarme al respecto. Pero tan pronto como esos últimos detalles... Fíjate, y esta era la segunda estrategia. Repito, la validación a través del cumplido y la adulación. Y ahora pasamos a la tercera estrategia, tercera, que es dar concesiones a modo de privilegios de membresía. Sí, por pertenecer a nuestra causa, por aliarte a nuestra causa, vas a tener toda una serie de elementos positivos, de consecuencias positivas para ti, en forma de prebendas, en forma de concesiones, en forma de premios, en forma de privilegios, que sólo pueden tener aquellas personas que forman parte de nuestro cortijo. Por tanto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Querrás formar parte de ello? ¿Y cuáles son esos privilegios? Mira, los vas a ver, un ejemplo de ello lo vas a ver en este vídeo. Vamos a aprobar una ley de paridad para garantizar que las mujeres ocupen el 50% del poder político y económico porque son el 50% de la sociedad española. Vamos a aprobar una ley de paridad para garantizar que las mujeres ocupen el 50% del poder político y económico porque son el 50% de la sociedad española. ¿Entiendes? ¿Has visto cómo funciona? Te va a hacer una serie de concesiones por pertenecer a su causa, por esposar su causa, por participar de su causa. Entonces, claro, no te vas a negar. Y esta era la tercera estrategia, a realizar concesiones a modo de prebendas, privilegios, como forma de membresía. ¿Bien? Y ahora vamos a la cuarta estrategia de manipulación que utiliza Pedro Sánchez, que es la búsqueda de un enemigo en común. Tener un enemigo en común contra el que luchar. El mal más extremo siempre fuera, de modo que así puede reunir a su gente, a su alrededor, ¿con el fin de qué? Con el fin de luchar contra ese mal. ¿Cuál es ese gran mal que tiene el Partido Socialista Obrero Español? ¿Y cuál es ese demonio que jamás debería de tomar posesión de España? La ultraderecha. Y fíjate cómo utilizan este demonio para reafirmar sus decisiones y ganar más consensos. Fíjate, te lo voy a poner con este mensaje de Salvador Illa. Y con este tipo de acuerdos estamos actuando con realismo, determinación y con valentía. Tenemos que ser claros. No podemos dar ninguna opción ni a la derecha ni a la ultraderecha. No podemos dar ninguna opción ni a la derecha ni a la ultraderecha. Identifica el enemigo en común y claramente ahí todo el mundo lo va a tener claro. Fíjate cómo esta, que es la cuarta estrategia, encierra este póker, póker de ases, ese póker de estrategias de manipulación con los que el Partido Socialista Obrero Español y sus dirigentes consiguen reunir al máximo de personas alrededor de sus causas. Y te los voy a repetir. Uno, apoyarse en un lenguaje tipificado y dual fruto de la, digamos, la evolución cultural aprovechando aquello que puede utilizar en positivo para sí y aquello que puede utilizar en negativo para colgárselo a los demás. Segundo, dar validación a los suyos a través de cumplidos y adulaciones con el fin de ganarse la confianza y tener una cuenta corriente emocional en activo con el fin de luego tirar de ella cuando sea necesario. Tirar de ese sentimiento de agradecimiento que tienen las personas a su alrededor. Tercero, entregar privilegios como formas de membresía exclusiva para su equipo y para su gente. Y cuarto, identificar un enemigo en común contra el que luchar y que vaya a permitir a todo su equipo, a toda su gente hacer piña a su alrededor con el fin de que ese enemigo en común nunca gane. Con estas cuatro estrategias de manipulación dialética, Pedro Sánchez ha logrado unificar al Partido Socialista Obrero Español alrededor de su figura y obtener una serie de consensos que rozan el 90%, un 87,13%, independientemente de lo que dice la realidad e independientemente de los inconvenientes que pueden suponer para muchas personas de su partido los socialistas de Cataluña que podrían verse separados de España si el proceso sigue adelante y los socialistas del resto de España que no tendrían acceso a tantas ayudas para cancelar su deuda como la están teniendo los compañeros de Cataluña. Fíjate que aún ante esos datos, aún ante esa evidencia, esas cuatro estrategias de manipulación son tan eficaces que le permiten a Pedro Sánchez secuestrar totalmente al Partido Socialista Obrero Español y convertirlo en un instrumento de poder para conseguir sus fines. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías estas cuatro estrategias? ¿Las habías identificado? ¿Crees que hay más estrategias de las que no he hablado? Escríbeme en los comentarios. Te espero para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a otra persona que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos utilizando la psicología para leer entre línea en el comportamiento de nuestra clase política y de otras personas que tienen impacto en la sociedad. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.